Gente, vamos con la última hora a las elecciones de la presidencia del FC Barcelona y en concreto vamos a ver una noticia sobre Laporta que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con otra noticia del FC Barcelona. Vamos con este corto vídeo, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos para analizar esta gran noticia sobre Joan Laporta y es que en las elecciones del FC Barcelona del próximo 24 de enero se han presentado 9 precandidatos pero solo 2 tienen opciones reales de ganar la presidencia. Son Víctor Font y Joan Laporta. Conscientes de que estas elecciones son cosa de dos expresidentes como Sandro Rosé y José María Bartomeu jugarían a favor de Laporta pese a que hasta hace unos meses era su archienemigo. Aunque formalmente se mantienen al margen de la precampaña electoral, la siguen al minuto. Fuentes del club azulgrana que han trabajado codo a codo con José y Bartomeu aseguran que si deben escoger entre Laporta y Font lo harán por Laporta. Esto no supone que admitan públicamente a quien votarán. Sin embargo, estas fuentes indican que personas del entorno de José y Bartomeu se están decantando por Laporta. Ahora tienen sus motivos. Laporta y Rosé se han reconciliado. No es ningún secreto. Cuando la Audiencia Nacional absolvió a Rosé y en abril de 2019, después de pasar dos años en prisión preventiva, Laporta tuvo el gesto de telefonearle para felicitarlo y solidarizarse con él por el tiempo que estuvo en presidio de forma injusta y desproporcionada, según Laporta. A su vez, Rosé le dijo que le sabía mal el pleito que interpuso a la Junta de Laporta. La llamada acción de responsabilidad que este último acabó ganando en los tribunales. Tanto Rosé como Laporta han confirmado públicamente que después de muchos años vuelven a hablarse. Laporta incluso declaró en Twitter el pasado mayo que es más difícil hacer la paz que la guerra. Sandro Rosé sabe que si me necesita puede contar conmigo. Así comentó Laporta, acabó diciendo en un tono premonitorio que se trata de mirar adelante sin rencor y sumar y sumar y si se puede, multiplicar. Aunque difícilmente volverán a ser amigos, las fuentes consultadas indican que las circunstancias les han convertido en aliados. Rosé no ha dicho a quién votará, pero los sandristas están a favor de Laporta y su jefe les ha vetado. Hay una clave que explicaría su actual sintonía. En noviembre pasado, la audiencia de Barcelona archivó definitivamente la denuncia por espionaje que Jaume Roures y Mediapro interpusieron contra Rosé. Y al presidente de Mediapro, Archie, enemigo de Rosé, se le sitúa a favor de la candidatura de Víctor Font. Según fuentes consultadas, este factor aproxima a Rosé a Laporta. En realidad, Roures mantiene una buena relación tanto con Laporta como con Font, pero hasta el momento jugaría por este último. Por su parte, Bartomeu no tiene dudas si le dan a elegir entre Laporta y Font. Uno de sus ex colaboradores afirma que apoyará a quien sea capaz de ganar a Font. El motivo es el Barçagate. En febrero pasado, trascendió a los medios que una empresa contratada por el club y Tres Ventures realizó supuestamente una campaña en las redes sociales a desafectos de la Junta del Barça. Entre los atacados estaban futbolistas del primer equipo como Messi y Piqué. Por tanto, chicos, así se posicionan, aunque no oficialmente ni públicamente, pero de manera sorprendente, Rosé y Bartomeu están con Laporta en las elecciones.